En días pasados, la reunión de la Comisión de Obras Públicas, Salud y Derechos Humanos, allí dio un importante debate frente a la discusión, pero también la aprobación del proyecto, allí hicimos presencia y cuando se llegue a plenaria, allí vamos a estar también presentes, para que todos esos artículos que propenden por la aplicabilidad de los derechos humanos, por la paz y la convivencia pacífica en el territorio, se puedan aprobar y luego se puedan implementar. Primero, grandes esperanzas de por fin tener en Barranca Bermeja una política pública que marque la ruta en las garantías, defensa y protección y promoción de los derechos humanos en Barranca Bermeja, en su zona urbana y rural. Igualmente es un gran logro del movimiento social, de víctimas, de derechos humanos, de líderes sociales, que con las organizaciones que han venido jalonando este proceso desde hace muchos años, pues hoy se ve cristalizado en gran parte la política pública como tal. Falta pues que se suscriba y se logre en una segunda instancia y que se apruebe como tal.